Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, gracias por recibirme, todo muy bien. Me calmo, te reí, pasándola. Espero que todo bien por allá. Pues igual, ya sabes, encerrados, pero bueno, tenemos muchas cosas que platicar. Queremos preguntarte, pues sabemos que todo la estamos pasando encerrados, hermano. Pero lanzaste el sencillo hace unos meses, Riesgo de Contagio. Una rola que está inspirada en todo este mal, horrible, carnal, el COVID-19, que ha afectado a todo mundo, pero sobre todo a la industria musical. Quiero que nos hables acerca de esta canción, que más que hablar del virus, habla de toda la esquizofrenia que tenemos, todos los que lo sentimos cerca, hermano. Sí, fíjate, como dices, al inicio de toda esta contingencia, me inspiró en sí la pandemia del COVID-19 para escribir esto que no trata del COVID-19, sino solamente me inspiró el entorno. Se trata de un personaje que es esquizofrénico y que él piensa que su enfermedad mental es contagiosa. Entonces, él se aísla de la sociedad, de sus allegados, pero luego te da cuenta que en realidad no tiene nadie que contagiar porque está solo. Entonces, su canción de historia, más o menos, sí, se lanzó esa canción allá por finales de marzo, y se grabó una versión de estudio y ya está en las escuelas digitales, y pues sí, esa es la canción ahí está para que te sigas a escucharla. Claro, carnal, aparte se volvió como que pan del día que todos los músicos hicieran su rol acerca del COVID, pero a ti principalmente, José, ¿cómo te ha afectado este virus? ¿Emocionalmente en qué momento te encuentras? Sabemos que eres un compositor nato y que le estás dando, pero ¿cómo te encuentras en este momento, carnal? Pues bien, emocionalmente, pues mucha soledad, mucha introspección, mucha reflexión sobre qué es lo que sigue en mi vida. Te das cuenta de muchas cosas de tiempo difíciles. Ya profesionalmente o creativamente hablando, pues ya compuse otro disco, escribí ya otro disco, ahorita estoy andando diario en el estudio para producir ese disco, que yo creo que va a dar la luz hasta, yo creo que es por un año, pero pues ya estoy trabajando en ello, aprovechando el tiempo libre, no me puedo cruzar de brazos, no me puedo dormir en mis laureles, mientras estoy haciendo esto, porque por más que no tenga conciertos, me he visto aprovechar de esta manera, de esta manera total, ¿no? Tuviste que posponer conciertos, lo estabas comentando, para este segundo semestre del año, ¿tienes planeado hacer más streamings, estar sacando videos o algo así? Streamings, yo creo que no, quizá hay una serie de streamings en mi Instagram, de donde toquen mis discos sobre acústica, de sumar a su Instagram, pero como ahorita lo están haciendo hasta en las plataformas de Coda Boletos y demás, por un show musical, no creo que me la, que me aviente, yo creo que voy a estar comprando hasta el disco, y follando hasta que retomemos todo esto de los conciertos, de sus especiales, yo creo que voy a hacer raparitos, pues sí, no va a quedar de otro canal, pero aparte también sabemos que sigues con el podcast, que no te desprendes de la banda, pues ya sea vía redes sociales, siempre estás latente, y bueno, eso es importante porque a la gente le gusta mucho José Madero, y me parece que te volviste, poco a poco después de Panda, en un símbolo para toda la banda que le gusta el rock, y más que nada Regio. Si el podcast continúa, es que imagínate quitarle a la banda todo, todo, no sé, el material que le gusta escuchar, porque ahorita casi nadie está lanzando música nueva, de sencillo, si es que pro álbum, yo creo que alguien se lanza a lanzar un álbum ahorita, imagínate que también le corten su entretenimiento en cuanto a podcast, así, como que, como que nuestra padre, y nosotros hemos seguido haciendo podcast, tratando de mantenerme actual y vigente, con el contenido que subo en mis redes, con el contenido limitado que subo en mis redes, pero sí, lo más importante para mí es seguir haciendo música, y seguir produciendo mis discos, a huevo carnal, aparte eres una persona bien completa, que haces música, haces libros, te mantienes al tanto en las redes sociales, ya sea echando desmadre, aguantando la vara de los compas, pero siempre presente carnal, ese es un placer, que nos das a todos siempre, pues porque no todos se dan ese tiempo de estar con la banda carnal, un placer mi hermano, siempre te invitamos a que te despidas, de todos tus fans en Ruido Blanco, mandándoles un saludo, y presentando tu rola carnal, esta de riesgo de contagio, para que toda la banda esté latente, con José Madero, bueno, gracias a Ruido Blanco FM, por el espacio, a todos los que escuchan, les mando un saludo, un abrazo, que parte José Madero, escuché nuestra canción, llamando el ruido de contagio, y en Ruido Blanco FM, tus redes sociales, por favor, claro, miren, ahí está la J-Majo Madero, Facebook José Madero, el reino, yo no busco mi canal, lo buscan como José Madero, en los dos mis videos, pues vámonos, con riesgo de contagio, les José Madero, aquí en la casa, esto es Ruido Blanco FM, y en la casa,